Bueno, en la provincia de Mendoza nuestra constitución es muy sabia, pero hay que mejorarla en este aspecto de que las reelecciones para los concejales, los legisladores, tanto diputados como senadores y los intendentes son indefinidas. Solamente hay límite para la reelección del gobernador. Entonces lo que nosotros hemos presentado, y inclusive ayer ya lo aprobamos, es un proyecto de declaración para que la legislatura provincial llame a reforma de la constitución y llame a los constituyentes y modifique el artículo que hoy facilita que las reelecciones sean indefinidas. Entonces de esa manera va a haber renovación, mayor participación, y seguramente esto va a redundar en una mejor sociedad, en mejores políticos que realmente se preocupe por los problemas de la gente, porque muchos años en el mismo cargo hace que la persona sea burócrata, se aburguese, y ya no le pone la misma pila que cuando comienza. Entonces nosotros creemos que periodos de ocho años con la reelección, una sola reelección, son más que suficientes para poder cumplir con los proyectos y las expectativas personales, inclusive también sociales. El gobernador ya por constitución no puede ser reelegido, ya está establecido, la constitución se lo impide, por eso ningún gobernador ha podido ser reelecto, excepto que deje un periodo vacante. Hemos trabajado también en forma conjunta en el caso de los diputados provinciales María José Sanz y Edgar Rodríguez, y en el caso de senadores con el senador San Rafaelino Adrián Reche, es decir, que ellos también están interiorizados, y bueno, ahora hay que impulsarlo y dar el debate en la legislatura para que salga lo más pronto posible. Recordemos que hace poco la provincia de Buenos Aires acaba de aprobar un proyecto similar, mirá que la provincia de Buenos Aires era complicado con los varones del conurbano, con todo esto que venía de hace muchísimo tiempo. Alternancia y renovación en las políticas, es decir, porque hoy, por ejemplo, los jóvenes y no tan jóvenes no tienen oportunidades de participación, si están siempre los mismos, y cuando se llega al poder, ustedes saben que no es menos cierto que ahí se arregla todo y marchan con ventaja los que están a los que quieren incorporarse, entonces, de esta manera, la misma es impedir que aquellos que están en forma permanente den un paso al costado y le den lugar a nuevas generaciones, a nuevos...